Muy buenos días amigos de Zenit, el día de hoy jueves nos encontramos aquí para realizarles una gran invitación a lo que va a ser nuestro primer evento, nuestro primer festival como Zenit. Vamos a presentar lo que va a ser el Mix Zenit Cultural y bueno, desearles que por favor participen en este evento y bueno, estamos realizando esta invitación justamente para ustedes para que puedan asistir el 3 y 4 de noviembre a nuestro evento. Se va a realizar en el patio del Cabildo y bueno, vamos a tener muchísimas actividades, vamos a realizar cosplay, va a haber invitados especiales, vamos a tener un grupo de baile K.O.K. que se va a presentar los dos días y bueno, también vamos a tener otras presentaciones, vamos a tener invitados especiales, vamos a tener escritores, pintores, vamos a tener autores de muchos libros que bueno, van a estar siendo parte de este evento debido a que ellos son los que están fomentando igual la cultura aquí en Tarija. Y bueno, son personas que nos han brindado mucho apoyo a lo largo de nuestra trayectoria en Zenit y bueno, queremos invitarlos a ellos que también formen parte. Vamos a tener ballets, grupos musicales, esperamos tener bandas de rock también, también vamos a tener música clásica y bueno, vamos a tener también un sector donde se va a presentar Zenit. Vamos a tener ahí documentales, vamos a hablar un poco de nuestra historia y muchas cosas más. También vamos a tener presentación de arte, vamos a tener arte en vivo, en fin, vamos a tener muchísimas actividades de las cuales se van a ir enterando en el lapso de este mes, de octubre. Porque ya vamos a lanzar convocatorias, vamos a lanzar invitaciones especiales, así que bueno, estén al tanto, nuestro primer afiche ya va a ser lanzado próximamente. Tuvimos algunas dificultades ahí para la fecha, pero la fecha oficial ahora va a ser 3 y 4 de noviembre y bueno, cordialmente invitados. Se va a realizar a partir de las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, puntualidad por favor. El lugar es bastante estricto, entonces debemos cumplir con los horarios y bueno, si no se quieren perder de nada de lo que va a pasar ese día, puntuales. Es la entrada completamente gratuita, van a poder tomarse fotitos con los cosplayers, divertirse, vamos a tener stands de comida, también vamos a tener stands de productos que se van a estar presentando esa tarde. Me van a tener a mí como DJ esa noche, esa tarde, para poder poner ahí los temitas más clásicos. Vamos a poner desde rock hasta música clásica, hasta un tinku, lo que quieran para todas las personas. Así que cordialmente invitados, 3 y 4 de noviembre por parte de Zenit Producciones. Así que no se lo pierdan como nuestro primer evento, esperamos su gran asistencia y bueno, puntualidad ante todo. Y bueno, esta ha sido nuestra invitación para ustedes. Y bueno, nosotros somos Zenit Producciones Culturales, difundiendo la cultura desde lo más alto. Gracias.